Música Estaba en la ruta, mirando el espejo Jugando con ruedas, viviendo el camino Mis ojos brillaban, mirando la sierra Y un río cruzaba, mientras me alejaba Música Mi gente me espera, con brazos abiertos Ya siento un sonido, me atriendo en mi pecho Jugando con ruedas, llevando al estilo Suena mi guitarra, y ahora son montañas Música Cálida mi tierra, cuando me den, se me invita a soñar Cálida mi tierra, cuando me den, se me invita a loquear Música Cálida mi tierra, cuando me den, se me invita a soñar Cálida mi tierra, cuando me den, se me invita a loquear Música Música ¡Muchísimas gracias!